hola creativos yo soy jesús villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial el día de hoy te voy a mostrar cómo utilizar isométrico un script que desarrolló mi amigo juan manuel de concepto que es un espacio dedicado al motion graphics básicamente esta herramienta te crea un cubo 3d sin ser 3d de esta manera nos va a ahorrar muchísimo tiempo y recursos de la computadora el enlace para adquirir isométrico te lo voy a dejar abajo en la descripción de igual manera puedes usar mi código jesús 10 que te dará un 10% de descuento pero antes quiero mostrarte lo que se puede hacer con esta herramienta si eres nuevo en este canal aquí aprenderás a realizar efectos visuales animación edición de vídeo y otros temas relacionados con el mundo audiovisual por lo tanto te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que me sigas en los directos que hago por twitch los martes y viernes a partir de las 7 pm hora méxico si quieres formar parte de una comunidad creativa te voy a dejar el enlace a discord abajo en la descripción y ahora sí vamos con el vídeo bien te recuerdo que para que puedas adquirir esta herramienta el enlace te lo voy a dejar abajo en la descripción y también puedes utilizar mi código para que puedas tener un 10% de descuento una vez que hayas adquirido esta herramienta vas a tener que descomprimirla en mi caso estoy utilizando winrar dentro de él encontrarás estos tres archivos el de hasta abajo te mandará a la página de concepto el segundo es el manual para que sepas cómo se usa la herramienta pero también te voy a explicar a continuación y por último tenemos la herramienta de isométrico para que puedas instalar esta herramienta es muy sencillo lo único que tienes que hacer es ir a la carpeta donde tienes instalado after effects en mi caso está en mi disco local se luego te vas a archivos de programa adobe y adobe after effects entras a la carpeta que dice support files y por último te vas a la que dice scripts y el plugin lo vamos a instalar en la carpeta que se llama script ui panels ingresamos y lo único que tenemos que hacer es arrastrar el archivo de isométrico hacia esta carpeta y soltamos a mí me sale este letrero ya que lo tengo instalado como recomendación primero instale en el archivo y luego abrimos after effects bien a continuación te voy a explicar cómo funciona la herramienta isométrico una vez que ya estás en after lo primero que debe realizar es crear una nueva composición vas a dar clic en el siguiente icono y se abrirá la ventana de ajustes de composición en mi caso voy a renombrar esta composición por isométrico la anchura y la altura va a depender mucho de tu proyecto en mi caso yo manejo una anchura de 1920 y una altura de 1080 de igual manera la velocidad de fotogramas va a depender de tu proyecto en mi caso yo lo manejo de 59.94 ya que normalmente todas las animaciones que realizo las mezclo con clips de mi cámara y mi cámara graba a esta velocidad en cuanto a la duración yo le voy a dejar en 5 segundos únicamente para explicarte cómo funciona pero siéntete libre de darle la duración que quieras y luego das clic en aceptar y bueno antes de utilizar la herramienta yo te recomiendo que actives una opción para scripts para evitar errores en el funcionamiento de la herramienta para esto vas a irte a editar y luego vas a ir a preferencias y en preferencias vas a ubicar el que dice scripts y expresiones se te abrirá el siguiente panel y te aseguras de que esté activa la opción permitir que las secuencias de comandos puedan escribir archivos y acceder a la red incluso si no haces este paso al momento de que abras isométrico te lo va a pedir y luego das clic en aceptar ahora sí es momento de abrir el panel de isométrico para esto vas a irte al menú ventana y en la parte de hasta abajo vas a encontrar isométrico das clic y tendremos esta ventana emergente podemos reacomodar para que no tengamos tanto espacio vacío y ahora sí la puedes acomodar donde quieras puedes mantener la flotante o añadirla a tu espacio de trabajo en mi caso la voy a mantener flotante y bueno es bastante sencillo de entender esta herramienta lo único que vamos a tener son tres opciones la primera es el nombre aquí vamos a darle algún nombre que queramos que lleve nuestra capa luego vamos a seleccionar el tamaño y por el momento está en 100 píxeles y luego tenemos la opción del grosor del borde por default está en 5 aunque por el momento no es tan necesario modificar todos estos valores ya que más adelante lo podemos realizar también y por último vas a dar clic en el botón crear cubo y listo así de rápido ya nos ha generado un cubo 3d aunque únicamente es la apariencia pues sigue siendo 2d de esta manera nos va a ahorrar muchísimos recursos en nuestra computadora para que no se nos trabe pues si vamos a realizar animaciones más complejas estar importando objetos 3d es sobrecargar a la computadora de más trabajo y como puedes notar tenemos una capa que se llama cubo que es exactamente el mismo nombre que tenemos aquí y de igual manera en el panel de controles de efecto tendremos las siguientes opciones dentro del mismo efecto de isométrico tenemos lo que es la escala x y y z lo podemos ir modificando a nuestro gusto y luego la posición de igual manera en x en y y en z esto va a hacer que se desplace nuestro cubo a la dirección que nosotros queramos probablemente te cueste un poco de trabajo por la perspectiva pero si es que ya estás acostumbrado a trabajar con formas isométricas será sencillo un tip que te puedo dar si es que te cuesta mucho trabajo es activar la cuadrícula puedes ir a este icono y activar la cuadrícula de esta manera el pivote lo puedes acomodar acorde a la guía y por último tenemos la apariencia justo aquí tenemos dos opciones lo que es las líneas y las caras abrimos las líneas y podemos cambiar el grosor que también nosotros pudimos darle al inicio podemos reducirlo o incluso aumentarlo y de igual manera cambiar el color de él ahora abrimos las opciones de caras y podemos modificar el color de cada cara la cara a es la parte superior la cara b es del lado izquierdo y la cara c del lado derecho y una vez que ya conocemos las opciones modificables podemos empezar a animarlo todas estas opciones son animables como puedes notar tenemos el icono del reloj lo único que tenemos que hacer es dar clic en cualquiera avanzar unos cuadros hacia adelante y modificarlo también te recuerdo que todas estas opciones modificables soportan expresiones así que hay muchísimas opciones para animar y bueno justo lo que te comentaba esta herramienta te ahorra muchísimo tiempo voy a mostrarte y con cámara acelerada todo el tiempo que nos tomaría crear un cubo similar de forma manual y bien como puedes notar todo ese tiempo nos tomaría crear un solo cubo y eso sin tomar en cuenta el tiempo para que sea modificable este cubo y con la herramienta isométrico simplemente con darle clic en crear cubo ya tendremos uno también necesitamos tres capas para un solo cubo y con la herramienta únicamente vamos a tener una sola capa y bien ahora quiero mostrarte cómo puedes realizar una gráfica isométrica con esta herramienta lo primero que vas a hacer es crear una nueva composición vamos a ir a composición nueva composición se nos abrirá la ventana de ajustes de composición y lo vas a renombrar por gráfica isométrica en mi caso también voy a manejar una anchura de 1920 y una altura de 1080 de igual manera la velocidad de fotogramas en 59.94 y la duración de igual manera la voy a dejar en 5 segundos ya que únicamente es para mostrarte este ejemplo pero siéntete libre de darle los valores que quieras y luego das clic en aceptar antes de empezar a crear otras cosas yo te recomiendo que crees un fondo para esto vas a importar la paleta de colores que te dejé en los archivos descargables te vas a ir al panel de proyecto y vas a dar doble clic justo en esta área vas a ubicar el archivo que es la paleta de color y das doble clic una vez que ya lo tenemos en el panel de proyecto lo voy a arrastrar a la línea del tiempo y por el momento la voy a bloquear de igual manera siéntate libre de modificar todos estos colores pues únicamente son como referencia ahora sí para hacer el fondo puedes crear un sólido o puedes utilizar el rectángulo cualquiera de las dos opciones funciona voy a utilizar la herramienta de rectángulo voy a dar doble clic en el icono y se me va a crear la forma por toda la composición en mi caso voy a quitarle el trazo dando clic en el texto y luego voy a seleccionar ninguno por el momento el color de relleno no importa vamos a renombrar esta capa por fondo y a este fondo vamos a agregarle un degradado así que vas a escribir en el panel de efectos degradado y el efecto que le vamos a añadir se llama gradación de degradado y se encuentra en generar se lo aplicamos y como puedes notar el inicio de la pendiente se encuentra por la parte de arriba y el final de la pendiente por la parte de abajo sin embargo nosotros lo vamos a hacer de manera diagonal así que en inicio de la pendiente en x vamos a colocar 0 y en y 1080 luego nos vamos al final de la pendiente y en x vamos a colocar 1920 y en y 0 de esta manera ya lo tenemos en diagonal ahora si esta capa de fondo vamos a posicionarla por abajo de la paleta de color y el color de inicio vamos a vincularlo con el gotero al color morado y luego el color final vamos a vincularlo al morado claro y ahora sí tenemos este degradado en nuestro fondo voy a bloquear mi capa de fondo por el momento y lo siguiente que vamos a crear es la barra para esto vamos a utilizar la herramienta isométrico vamos a ponerle un nombre en este caso barra el tamaño lo dejamos en 100 y los bordes lo reducimos a 0 y ahora sí vamos a darle crear cubo y ya se nos ha creado sin embargo se encuentra por la parte de hasta abajo vamos a posicionarlo por arriba de fondo para que lo tengamos visible y bien vamos a empezar a modificar las opciones abrimos posición y en mi caso voy a cambiarlo en el eje y a menos 450 ya que como pudiste ver en la muestra del inicio vamos a crear unas gráficas en perspectiva por lo tanto esta va a ser la primera ahora vamos a cambiar la escala vamos a abrir escala y en el eje x vamos a colocar 150 de igual manera en el eje z 150 y el eje y que es la altura vamos a colocar 450 una vez que ya fijamos la altura vamos a animar la escala en mi caso me voy a posicionar al inicio en mi línea del tiempo y voy a crear un fotograma dando clic en el icono del reloj en escala en y voy a avanzar 15 cuadros con la tecla avanzar página una vez que lo presionemos avanzaremos de cuadro en cuadro y teniendo la capa de barra seleccionada vas a presionar la tecla u para que puedas ir viendo los fotogramas y nuevamente volvemos a crear un fotograma dando clic en este icono y nos regresamos al inicio y el valor lo regresamos a 0 de esta manera irá creciendo yo te recuerdo suavizar la animación por lo tanto vas a seleccionar ambos fotogramas y vas a presionar la tecla f9 eso tendrá una aceleración y desaceleración en la animación de igual manera como pudiste ver en el efecto nuestra barra tiene una ligera opacidad y luego se va llenando con un color por lo tanto vamos a bajar la opacidad teniendo la capa de barra seleccionada vas a presionar la tecla t para abrir las opciones de opacidad y lo vas a reducir a un 25% ahora como puedes notar nuestra barra se ve uniforme es decir de un solo color y se ve bastante plano para esto voy a volver a poner activa mi capa de paleta de color y voy a abrir la apariencia para poder cambiar el color de las caras el color a lo vinculo al color blanco la cara b lo vinculo al gris claro y la cara c la vinculo al gris oscuro de esta manera ya lo podemos visualizar como si fuera un elemento 3d y bien para poder crear la otra barra y que se vea que se va llenando de color lo único que tenemos que hacer es seleccionar la capa de barra y duplicarla con control d y en mi caso voy a renombrarlo por barra glow ya que a pesar del color le dimos un brillo y a esta capa vamos a regresarle la opacidad a 100% así que vas a presionar la tecla t para abrir las opciones de opacidad y lo aumentamos a 100% pero si te acuerdas ya le dimos una animación por lo tanto lo único que vamos a hacer es desplazar esta capa de brillo en la línea del tiempo para que empiece después en mi caso voy a dejarle un segundo y lo desplazamos y luego presiono la tecla u para ver los fotogramas y al inicio nosotros le dimos 15 cuadros por lo tanto voy a aumentarlo ahora a 30 para que la animación de relleno sea un poco más lenta así que voy a avanzar a mi segundo número 1 con 30 cuadros y lo único que voy a hacer es desplazar el último fotograma y listo tendremos la siguiente animación por el momento pero como puedes notar en la animación se llena completamente nuestra barra sin embargo al ser unas gráficas necesitamos darle diferentes valores para esto hay que modificar la escala acorde al porcentaje y es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es una regla de tres primero vas a colocar el valor total de la altura en nuestro caso colocamos una altura de 450 esto lo multiplicamos por el porcentaje que vayamos a destinar por ejemplo para esta barra vamos a ponerle un 25% se multiplica y el resultado lo dividimos entre 100 y el resultado que nos dé es el valor que vamos a colocar ahora en la altura para que respete ese 25% es decir si yo me voy a barra glow y me posiciono en el último fotograma que es la animación de la escala lo modificamos a 112 que es el valor que me dio y de esta manera nuestra barra se ha llenado al 25% y lo mismo vas a hacer con los diferentes datos que le vayas a colocar a tu barra y bueno ahora podemos modificarle los colores a las caras para esto voy a poner activo nuevamente mi paleta de color selecciono la barra glow y abro las opciones de apariencia el color a lo voy a vincular al azul claro el b al azul medio y el c al azul oscuro en esta ocasión si le quiero agregar unas líneas a esta barra así que vamos a abrir la opción de líneas y podemos aumentar el grosor a 5 y ahora si ya tenemos visible los bordes pero lo voy a cambiar a un color blanco y bien para darle un mejor efecto yo te recomiendo que la barra glow la posiciones por debajo de la capa de barra de esta manera como puedes notar se va a ver que está por dentro por último para darle el brillo al color lo único que te recomiendo es añadirle el efecto resplandor lo vas a buscar en el panel de efectos y se encuentra en la categoría de estilizar y se lo aplicas a la barra glow en mi caso lo único que voy a modificar es el radio de resplandor a 50 y listo se verá de la siguiente manera ahora lo que vamos a hacer es crear el porcentaje como pudiste ver en el ejemplo yo tengo un número que va aumentando justo en este lado y es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es crear un texto vas a seleccionar la herramienta de texto y creamos 1 por el momento podemos colocar simplemente un 0 en mi caso voy a utilizar una fuente que parezca digital y el tamaño lo voy a reducir a 40 pixeles de igual manera te aseguras de que esté el párrafo centrado esto ya que lo vamos a duplicar y cuando modifiquemos el valor va a seguir respetando el tamaño y bien para animar el porcentaje ya que por el momento únicamente tenemos un 0 vamos a abrir las opciones del texto y luego vas a ubicar el texto de origen pero antes vas a añadirle el efecto deslizador que se encuentra en la categoría de controles de expresión y se lo aplicas al texto como puedes notar ya lo tenemos en efectos ahora sí lo que tenemos que hacer es el texto de origen lo vinculamos dando clic en este icono que es como de un lazo damos clic y lo arrastramos hacia el deslizador y soltamos si nosotros abrimos las opciones de texto de origen podemos notar que se nos ha creado la siguiente expresión por lo tanto si nosotros movemos ahora el deslizador va a empezar a aumentar acorde al valor que nosotros le demos justo aquí así que me voy a posicionar al inicio en la línea del tiempo y voy a crear un fotograma en deslizador voy a avanzar 30 cuadros y lo voy a aumentar a 25 si nosotros reproducimos esta animación se nos van a crear unos números bastante extraños para poder corregir todo esto vas a dar clic en la expresión y hasta el final vas a escribir lo siguiente para corregir esto punto value punto to fix it y dentro de los paréntesis vas a colocar cero de esta manera no nos va a añadir ningún decimal después de esto vas a escribir lo siguiente espacio más espacio y entre comillas vamos a añadir el símbolo de porcentaje ya que queremos que después del número se agregue el símbolo de porcentaje y listo si nosotros lo animamos ya se hará de la manera correcta y te recuerdo que suavices todas las animaciones por lo tanto selecciona ambos fotogramas y presionas f9 y listo así de rápido ya tenemos un porcentaje animado pero ahora hay que reposicionar en la línea del tiempo y también en la composición me voy a posicionar justo donde inicia la animación de barra glow y voy a avanzar 15 cuadros puedes hacerlo con la tecla avanzar página y voy a recorrer el texto desplazando la capa para que inicie justo aquí y de igual manera la voy a acomodar abajo de mi capa de paleta de color bien ya acomodamos el tiempo en el que queremos que inicie la animación de nuestro texto pero ahora hay que acomodarlo en la perspectiva para que te sea mucho más sencillo yo te recomiendo que selecciones la capa de texto y presiones control al inicio para reposicionar el pivote al centro de nuestro texto y luego lo alineamos al centro en nuestra composición ahora sí en el panel de efecto vas a buscar transformar que se encuentra en la categoría de distorsionar y se lo aplicas al texto aquí vas a ubicar la opción sesgar y lo vas a cambiar a menos 30 de esta manera tendrá la perspectiva de nuestra barra por último lo único que tenemos que hacer es cambiar la posición y posicionarlo donde más te guste en mi caso va a ser la parte inferior de la barra y tendremos la siguiente animación y bien ahora para poder crear las demás barras ya no es necesario crear todos estos pasos lo único que tenemos que hacer es vincular la capa de texto y la capa de barra glow la seleccionamos y luego dando clic en el icono de lazo en cualquiera de las que seleccionamos lo vinculamos a barra y bien si nosotros modificamos la posición en el efecto de la barra las demás opciones también se irán moviendo probablemente el texto si tenga un pequeño desplazamiento pero lo único que tenemos que hacer es reacomodarlo ahora sí vamos a seleccionar ahora estas tres capas y vamos a duplicarlas con control d una vez que se hayan duplicado las vamos a posicionar por abajo de esta manera tenerlas separadas pero porque por abajo bueno pues como los vamos a ir desplazando de manera diagonal tienen que estar por la parte de abajo para que no se pongan por enfrente de nuestra barra principal y así respeten la sucesión bien basándome en esta capa de barra voy a posicionarme al inicio en mi línea del tiempo y me voy a desplazar 15 cuadros seleccionó las tres capas y las voy a desplazar esto para que empiece poco después de la primera barra y así vaya de manera escalónada la animación seleccionó barra 2 abro las opciones de posición y ahora voy a modificar el eje z a 200 como puedes notar ya se ha puesto a un lado y aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar los colores el porcentaje y reacomodar para esto vas a seleccionar barra glow 2 vuelves a activar la paleta de color y en apariencia vamos a cambiar los colores de las caras en cara a voy a seleccionar el morado claro en b voy a seleccionar el morado medio y en c el morado oscuro luego selecciono el texto del segundo porcentaje y presiono la tecla u para ver los fotogramas me posicionó en el último fotograma y modificó el valor en vez de 75 vamos a colocar 50 podemos reposicionar listo pero también tenemos que cambiar la escala es decir el tamaño de la barra de color acorde al 50 por ciento así que me regreso a mi capa de glow presiono la tecla u de igual manera me posicionó en el último fotograma hago mi regla de 3 y el valor que me salga acorde al porcentaje es el valor que voy a colocar en la escala en y en este caso es 225 y listo ahora ya está al 50% y vamos a hacer lo mismo para duplicar cada barra seleccionamos las últimas tres capas presionamos control d las reposicionamos por la parte de hasta abajo me coloco justo donde inicia me desplazo 15 cuadros los desplazo para que empiecen de manera escalonada selecciono la barra 3 para mover la posición en el eje z a 400 y ahora vamos a modificar el porcentaje y la escala de la barra de color para esto voy a seleccionar barra glow 3 presiono la tecla u me posiciono en el último fotograma y la escala en y la modificamos hacemos nuestra regla de 3 y en mi caso es un valor de 337.5 para un 75 por ciento antes de cambiar el texto voy a aprovechar que estoy aquí abro la apariencia abro las caras y modificamos los colores en este caso el color a lo voy a colocar en el amarillo el b en el naranjita y el c en el café ahora sí modificamos el texto voy a seleccionar la capa de texto luego presionó la tecla u me acomodo en el último fotograma y lo modificó a 75 por ciento el deslizador y reposición vamos a hacer esto mismo con la última barra seleccionamos las últimas tres duplicamos con control de las posicionamos hasta abajo me posicionó justo donde inicia y me desplazó 15 cuadros deslizó en la línea del tiempo para que inicie de manera escalonada y modificamos la posición de barra 4 abro la posición en el efecto y lo desplazó a 600 luego seleccionó barra glow 4 presionó la tecla u me posicionó en el último fotograma y la escala en y el aumento a 450 ya que este es el valor de 100% vamos a modificar los colores de las caras en este caso son los últimos colores verdes y por último el texto seleccionó la capa de texto presionó la tecla u me posicionó en el último fotograma cambiamos el valor a 100% en el deslizador y reposición y listo ahora ya tenemos la siguiente animación para finalizar ya el proyecto vamos a agregarle unos detalles voy a bloquear todas mis capas y vamos a crear una cuadrícula para esto vamos a crear un sólido vamos a irnos a capa nuevo sólido y vamos a renombrarlo por cuadrícula nos aseguramos que esté a la misma anchura y altura que nuestro proyecto y das clic en aceptar y vas a añadirle el efecto cuadrícula que se encuentra en la categoría de generar si es que no te aparece es porque no le has puesto el acento a la y antes de continuar te invito a que vayas a ver el vídeo de cuadrícula retro ahí te muestro cómo animar cuadrículas de diferentes tipos bien de manera rápida vamos a cambiar el tamaño desde a anchura del regulador yo la anchura te recomiendo que lo aumentes a un 200% pues a mí me funcionó el borde lo dejamos en 5 y de igual manera que esté en un color blanco para darle la perspectiva vamos a añadirle el efecto transformar que se encuentra en la categoría de distorsionar se lo aplicamos y vas a ubicar sesgar colocamos un valor de menos 30 y luego reducimos la escala quizá a un 50 y para acomodarlo justo atrás de las barras vas a modificar el punto de anclaje en mi caso voy a colocar 570 en el eje x pero como puedes notar se encuentra adelante de las barras para esto vamos a posicionar esta cuadrícula por abajo de todas nuestras capas claro la de fondo tiene que ser la última y listo ya se encuentra por atrás de nuestras barras ahora vamos a darle un brillo vamos a agregarle el efecto resplandor y se lo aplicamos a la capa de cuadrícula en mi caso lo voy a dejar así como está incluso lo podemos animar en mi caso voy a animar la transparencia voy a ponerle un 0% al inicio en mi línea del tiempo voy a avanzar unos 15 cuadros y lo aumento a 100% suavizo la animación y por último vamos a añadirle unos números hasta arriba de las barras para esto vamos a crear un texto damos clic en cualquier lado y ponemos 1 el tamaño de este texto lo voy a aumentar a 100 píxeles de igual manera que esté en un color blanco y para darle la perspectiva vamos a agregarle el efecto transformar que se encuentra en la categoría de distorsionar se lo aplicamos y antes de modificar los valores estas capas de texto si tienen que estar por arriba de todas nuestras capas de las barras para que no se encuentren por la parte de atrás y sean visibles en toda la parte de arriba bien para que no sea más sencillo vamos a reposicionar esta capa de texto al centro ahora sí en sesgar vamos a agregar un valor de menos 30 y luego vamos a cambiar el valor de sesgar el eje a menos 45 y la rotación en menos 30 de esta manera lo tendremos como si estuviera acostado y ahora sí seleccionamos el texto y lo reposicionamos es un poco complicado por el efecto pero es cuestión de acomodarlo y listo una vez que ya lo tengamos lo único que tenemos que hacer es animar la opacidad en mi caso voy a avanzar unos 15 cuadros recorto la duración presiono la tecla t reduzco la opacidad a 0% creo un fotograma y vuelvo a desplazarme otros 15 cuadros y lo aumento a 100% suavizo la animación con f9 y ahora sí vamos a ir duplicando y modificamos el valor en este caso va a ser 2 lo reposicionamos en la barra número 2 lo desplazamos también en el tiempo para que empiece después del otro número y vamos a realizar lo mismo con las otras dos barras y listo hemos finalizado la animación de nuestras barras y ya nada más por último puedes agregar un texto de este lado como adicional y por el momento tenemos la siguiente animación y bueno creativo como pudiste notar es una herramienta bastante útil ya que si tenemos muchos trabajos de motion graphics en los cuales tengamos que crear formas isométricas en verdad que nos va a ahorrar muchísimo tiempo además mi amigo juan manuel de concepto va a continuar con el desarrollo de esta herramienta si te gustó este vídeo dale me gusta me ayudarías muchísimo compartiéndolo con tus amigos creativos hazme saber en los comentarios qué te pareció esta herramienta y qué mejoras te gustaría que tuviera nos vemos en el próximo vídeo bye